Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche Eso es el territorio No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje Se trata de quienes somos Del lugar convertido en persona De la comunidad convertida en ámbito El espacio nos va haciendo Nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre Piedra y camino Susurro y viento El territorio es el trabajo y la creación Lo que nace y se extingue Los antepasados y el amor Los hijos brotando de nosotros Dueños de las raíces y del aire Del andar y el arraigo Todo eso es la cultura Territorio de gentes distintas Que transmiten quienes son Apasionados por su tierra y su destino Innovación y futuro para no perder el rumbo Deseo en flor para cambiar las cosas Fe en la naturaleza Los misterios Las razones y valores Fe en los demás En el abrazo En la rueda del nosotros Y en una enorme imaginación convertida en obras En amaneceres compartidos La cultura es la creación colectiva de la región y su gente Un corazón que late con muchos ritmos El arte, la comida, la historia, las palabras Los nombres de lo perdido y no olvidado Querer, creer, crear Es el programa de esa cultura La canción de la región Los trabajos de la memoria Un gran encuentro para seguir encontrándonos Una pregunta abierta sobre quiénes somos Una esperanza convertida en desafío La verdad convertida en emblema Querer, creer, crear Dejará una experiencia que no se pierda Una utopía posible Un ritmo que nos acompañe como la respiración Como la risa Como la sensación gloriosa de que somos parte Y que sin nosotros No habrá milagro Vamos con las danzas folclóricas En esta selección Tenemos el gusto de presentarles A Estaré Falete Folclórico Independiente Kami Kaiga Que hace cinco meses están trabajando Ensayando el Barrio 9 de Julio Y presentándose en varios escenarios De nuestro país y de nuestra zona Para ellos un saludo muy especial Para la profesora Romina Chacón El barrio folclórico Kami Kaiga Con ustedes Los disfrutamos ¡Suscríbete! 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 Hoy recuerdo tus cerros Ese cielo pintado de azul La nostalgia me quiebra Cuando escucho un rasguido de zamba En el viento volar Todos le dicen la linda Con cariño le canta mi voz Con un vino que endulza Y que afina garganta Que cantan con el corazón Todos le dicen la linda Con cariño le canta mi voz No hay distancia Que me aleje De esta tierra querida Si en el pecho te siento Mi tonada de fiel Orgulloso la llevo en mi voz Esta samba le quiero entregar A mi santa la linda Esa palmita Adentro Adentro Esa palmita Con el viento Una esquina más A la vuelta Y que se venga la última Y que se venga la última Bailando en el festival Como santiagueño Costumbre del pago Es hacerlo sin miedo La moza maldita Ansiosa me espera Atájate que voy mi amor Con ganas de mudanciar Quiere el corazón replicar El alma y enamorar Se van arribando Otros bailarines Le comienza mucho a gustar Porque todos quieren bailar Y la fiesta se agranda mal Con fuertes y palmas Bailando este gato estoy Como santiagueño Adentro Una niña del lugar Asoma su cuerpo En el escenario Se arma el revuelo Todo es alegría Bajo mi cielo Hay un viejo que está machado Que su coche hace revolgar Si tú amas al aclarar Y no va a quedar no más La última vuelta Para el gato alegre Le mantengo por Varedal Está pateando hasta terminar Las dos no se llegan igual Gloreando su zarandea Bailando este gato estoy Como santiagueño Leyenda santiagueña Y se va la primera Y se va la primera Mujer que te has ido Buscando un remedio Para aliviar los dolores De tu hombre enfermo Cerquita del pueblo Se anuncia una fiesta Ella perdida y alegra Y no más se queda Ya suena la orquesta Violines sacheros Enredada en el baile Se pasa el tiempo Sos una leyenda Que busca un recuerdo Imposible en el monte Santiagueño Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca, chaca Chaca, 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 chaca Gracias por ver el video. 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 Santa Fe avanza. Quiero... Querer... 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es quienes somos lugar compartido, susurro y camino, mil formas de amar Es nuestros hijos haciéndose nuevos, libres de la libertad Es la memoria, la fiesta, los besos, montes y ríos, no solo es el pan Es la existencia, lo que conseguimos y lo que se nos dará Querer, creer, crear 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 Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe